Hola gente, en este video, les diré como pueden conseguir esta cabina de peaje gratis en Roblox, ingresa a este juego llamado, simulador de puente de peaje, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro del juego, para conseguirlo, deberás transportar 250 pasajeros en el tren, ayudar a otros 100 jugadores con sus peajes, recoger 10.000 peajes, jugar por 4 horas, y atender a 500 clientes en la tienda. Cuenta con 1500 copias. Espero muchos lo puedan conseguir. Hasta pronto.